Estas imágenes corresponden a los vecinos del cantón de Huecochea que salieron a las calles esta tarde y noche para expresar su molestia y preocupación por la contaminación que están enfrentando ante la contaminación del agua con hidrocarburos. Inicialmente se congregaron en el parque central y luego caminaron por la vía principal. Según los afectados, tienen varias inquietudes como, por ejemplo, ¿qué está contaminando el agua? ¿Cuáles son los sitios verdaderamente afectados? Y saber qué esfuerzos se realizan para resolver la situación. También mostraron su malestar por la manera en que se está realizando la distribución de agua potable en los cantones con cisternas. Los habitantes de Huecochea no descartan volver a las calles. Sí, la preocupación es muy grande en el cantón. Tenemos muchos días ya sin agua. Primero era agua contaminada. Luego ya nos quitaron el agua por completo. Hay cisternas, pero no daban abasto. No llegan a ciertos lugares. Tenemos una población muy grande de adultos mayores con niños, personas discapacitadas que no les está llegando el agua. No nos dan una solución pronta. Tres, cuatro días vamos a estar más sin agua. Este ha sido muy difícil porque tenemos que estar constantemente recurriendo a comprar el agua. Hay que comprarla y muchas veces ya aquí en los comercios cercanos se ha escaseado. Y al menos aquí, en lo que es la calle esta principal, prácticamente que no, no, los camiones repartidores no pasan, no pasan. Hay que estar yendo a los barrios a buscar al camión para que nos den un poquito de agua, pero generalmente la hemos comprado. Toda la agua que se ha utilizado aquí la hemos comprado.